J.B.I.O. es el voice en una producción rápida Pista 3, chill, traducción tranquilo El respeto te lo ganas guerreando con los contrarios y tu familia Sin tanto daño, haciendo lo que hacemos todos, siguiendo el paso Sin estar arriba de una montaña puedo mirar todo lo que pasa en el mundo Gracias a las redes tecnológicas Y me doy cuenta que nadie enroba nada, eso te lo aseguro Porque todos están dándole sentido a su vida con lógica Tienes que saber que tú decides y calmar todo lo que sucede en la sociedad O nomás tomar un crucero siendo un protagonista más De cómo pasan hecho todos los días sin respetar algunas reglas de nuestra deidad Dicen que si hablas de la Biblia en tu profesión es porque la vendes por algo Pero están equivocados Nosotros compartimos lo que vamos comprendiendo a nuestro descendiente sin perturbarlo No voy a rendirme, no hay mancha atrás Tengo que sentir lo que más me pongo a anhelar La soledad que sentimos es porque el Padre El tiempo con nosotros también descansará En paz Siempre muestro mi orgullo porque soy fiel creyente De lo que está escrito polvo eres y polvo serás Si entendiste, si pensás atravesarte Mi camino, dalo todo por el nada sin mirar atrás Porque tuviste que entrar en mi vida Si al final cuando estemos grandes uno de los dos primeros se irá Sé que estoy siendo un maqueado por decírtelo así Pero qué le hago si me pone triste saber la realidad Soy fuerte en físico y en espíritu Pero hay golpes en la vida que me sacan lágrimas Aunque yo no quiera mostrar mi sensibilidad Hay cosas que no puedo aguantar Soy el mejor en lo que hago sin tanta depilación Nada me vence ni tú con tu máquina usando doble tracción Yo voy a rendirme, no hay marcha atrás Tengo que sentir lo que más me pongo a anhelar La soledad que sentimos es porque el Padre Tiempo con nosotros también descansará En paz Yo voy a rendirme, no hay marcha atrás Fue entonces, me paso a anhelar